En la profesión, el título exacto es Testimonios de Represión y Solidaridad. Contamos con la presencia de Adóni González, que fue miembro de las Comisiones de Solidaridad, también pertenece a los socios de los franquismo y otras organizaciones. Ruzer Rius, a mi derecha, represaliada y querellante contra Vivert. Perdón, a mi izquierda, represaliada y querellante contra Vivert y el Niño. Montse Benito, de la campaña por el derecho al aborto y el derecho al propio cuerpo. Y Daniel Pon, miembro de la coordinadora de sus luchas durante los años de la transición. Es una mesa redonda que enlaza muy bien con algunos de los temas que han salido en la sesión anterior. respecto a lo que por ejemplo hablaba Sabino Cuadras sobre la recauchutación o esa reconversión de los cuerpos represivos a la nueva etapa democrática, seguro que todos ellos nos pueden dar pinceladas de su experiencia personal. Vamos a empezar con el testimonio de Adóni, porque por asuntos familiares tendrá que abandonar la mesa y desgraciadamente no podremos después tener un debate, así que es el primero que tomará la palabra y a continuación lo harán el resto de la mesa. Yo os propongo que cada uno hable un cuarto de hora, a los más 20 minutos, para que así tengamos también tiempo de tomar un turno de palabras y podamos finalizar a la prevista. Justo después de la mesa, ya os aviso que diré nada, dos palabras para agradeceros, que ya me reiteraré después, la presencia a todos, la colaboración de las diversas entidades que han participado en el Congreso y de esta forma ya daremos por concluida el segundo Congreso porque, claro, para no alargarlo más con otro Parlamento institucional que se nos haría párragoso a todos. Así que, nada, doy la palabra a Adóni, cuando quieras, os comencemos a la intervención. Bueno, las comisiones de Soviat de Cataluña tienen su razón de existir en un hecho que se había colocado quizá muy poco. En la soledad había sido una cosa descoordinada que cada uno, cada vecino, amigos, familiares, compañeros o compañeros de trabajo, ayudaron a un represaliado, pero que tenía una total descoordinación con otros que pudieron estar en una situación similar. También porque ocurría que en ocasiones una persona, por ser más famosa, más conocida, tenía bastante ayuda y otros desconocidos, pero que también han estado luchando, pues recibían mucha menos ayuda, una vez es ninguna. O en ocasiones, como cosa anecdótica, en Navidad te llegaban tantos turrones que en Agosto estabas comiendo turrones, cuando tú lo que le dabas a lo mejor era arroz, no turrones. O sea, sí, lo que ha sido. Esa es la cuestión material, pero había una cuestión también, digamos, de política. Y la cuestión política es que muchos grandes, y muchas, grandes luchadoras, gente muy entregada, cuando salían de sus cárteles, de cumplir sus condenas, desaparecían, dejaban de luchar. Y podría parecer que es que habían perdido su espíritu de lucha, ¿no? Lo que tenían eran familias que mantener, hijos, compañeras, padres, quedaban totalmente en aquellos tiempos abandonados. Por ejemplo, la seguridad social solo era nominal a la cabeza de familia, o la cabeza de familia. Si este, como ocurría vuestra, iban a cárcel, la familia acababa desamparada. Una serie de personas nos planteamos convertirnos en lo que sería, la universidad, en la retaguardia del represalio. Es decir, que ni él ni su familia quedaran nunca desamparados. Buscar de abogados, a sus familias, a sus hijos buscar de escuelas, o que seguirán en la misma escuela, hablando con los profesores, médicos, en fin, todo aquello, pagarles el alquiler, si era necesario, todo aquello que, y así se consiguió que muchos volvieran, y muchas volvieran a la lucha, no se perdían. Ni aquellos habían sido, nadie, ah, mira tú, no, 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 era gente luchadora. Y en el año, en finales del año 68, algunas personas fuimos en una reunión, algunas reuniones, y es cuando decidimos poner en marcha lo que fue la construcción social. Es curioso también que mucha gente no sabe ni de su existencia, porque muchos historiadores han escrito libros, han hecho tesis, etcétera, etcétera, sobre distintos partidos, momentos de lucha, pero es muy difícil, yo al menos no he llegado a ningún dato, de que nadie haya hablado jamás de las comisiones de solidaridad. Era sobroso. Cuando ha sido la organización más verance que ha existido en Cataluña y en España. Más grande. Porque había gente de todos los partidos, y de gente sin partido. Es decir, en Barcelona mismo, o en el barcelonés, pues tenían quizá, pongamos, 40, 50, 60 personas activas en cada momento, aparte de los que sumaban en momentos puntuales. Y por todo Cataluña, deciros que, si mal no recuerdo, había 27 localidades con condiciones de solidaridad. Y ese aspecto ha sido totalmente ignorado por los historiadores. En estas primeras reuniones, les diré, o conocen muchos más, o conocen muchos más, como decían, pero hay unas personas que, por diversas razones, han sido amadas. Uno de los de las almas que más lucharon, que más estudiaron, que más se sacrificaron, en creado totalmente, por ejemplo, desde su creación, fue Kim Bosch. Algo asombroso, lo que él se dedicó a las condiciones. Una noche, de San Juan, o una pervena de San Juan, por lo menos de Sanco, íbamos por las pervenas, hablando con los hombros. Que no las pervenas, las condiciones de barbura, para que fueran subvenciar alguna declaración, alguna cosa, pues, reduciendo la represión. Allá a las 2 de la mañana, personalmente, dije, bueno, yo ya me voy para casa. Él siguió, solo él siguió. Era indestructible, es decir, con una fe enorme. Otras gentes que participaron con un peso, por favor, fue Islón Carreras, que acabó siendo el obispo de Barcelona, el obispo de Barcelona, y los primeros que se sumó aquí. Estuvo también un, creo que se llamaba Leonardo Ramírez, y aquí luego fue el primer, ¿cómo se llama esto? Sí, de Gorgoneses de Cataluña, ya en la legalidad, que fue Antón Caimena. Esto, podríamos decir, fue el núcleo inspirador, junto a Miguel Núñez, de lo que fue la creación de las comisiones de solidaridad. Luego hubo, ya digo, hubo cientos de personas. Si incluimos los que eran con aportaciones momentáneas, como podían ser los cantantes, como podían ser los artistas, que proporcionaban material para la migración y coger fondos, se va a cantidades enormes, ¿no? O sea, el núcleo que era cotidiano, que comillas, lo que daban meses, años, pues sería 40, 50, 60. O sea, había un montón de gente alrededor. Esto es la razón por la que se crean las comisiones de solidaridad. Y que, insisto, ayudó a recuperar a mucha gente que, en otras condiciones, por la presión familiar, sobre todo, hubieran dejado la luz y siguieron estancionados. La religión de solidaridad no era apolítica. Lo que no era era apartidaria. Son dos conceptos distintos. Es decir, como ahí había gente de muchísimas ideologías, pues, evidentemente, no podíamos mantener una postura por otra. Pero eso lo tiene que decir que no fuéramos antifranquistas, porque estábamos defendiendo a gente que escuchaban contra un franquista. Tenían varias preocupaciones. Primero, que era poner más el estatuto de preso político, la anulación de los tribunales especiales, juntar a todos los presos en una sola prisión, que estaban redistribuidos, recoger fondos, fondos económicos y fondos como decía, por ejemplo, los niños, ¿y ahora quién paga la escuela de los niños? Pues, mira, hablar con los directores de las escuelas, ¿verdad? Y, por pasas, yo recuerdo una anécdota que venía de otra ocasión, con una niña que había cooperado, porque tenía un problema en la cadera, si no lo operaban quedaría para toda su vida con el prima de cadera, fuimos a hablar con el médico, pero no recomendaría, el mejor médico es este. Él es el mejor médico que hay para este coma. Fuimos a hablar con él y cuando le dijimos, su padre está en la prisión y nosotros no tenemos dinero. Y dijo, ¡Ah, no hay problema! Yo cobraré. Yo siempre cobro. Aquí viene familia muy rica y eso pagará la operación, pero yo opero la niña. Y así, operó la niña y pasó la factura a otro. Esos son ejemplos, ¿no? De escuelas, creo que no nos falló ninguna escuela que no continúan dando enseñanza a los hijos de los presos, los que se sabían, porque todas se solicitaban con él y que trabajaban ir a la escuela. Había intelectuales, había todos que estaban ayudando a mí. Y el otro objetivo final era la amnistía total. Estaba constituida, para que sepa la estructura, de un grupo, varios grupos de trabajo. Un grupo era el de festival, el de Boletín. El Boletín era un periodista que, a margen de su profesión legal en cada periodista periódico, y algunos de ellos, principalmente, se han parecido curiosamente, acababa la plantilla, después de unos políticos también. Un su diario, Telefres, Noticiero, Correo Catalán, que más que posicionaba contra el partido, pues le parla que acababa contra el partido, que era así. Pero varios periodistas tenían un comité y las noticias que no podían dar por sus periódicos las daban a través de nuestros boletines, que eran la reflexión, o las huelgas, o las manifestaciones. Todo aquello que había censura en sus periódicos se habían publicado a través de nuestro boletín. Después estaba el de colonias. Colonias, algunos países, como era Rumanía, donde fue la Alemania democrática, Francia sobre todo y también Italia sobre todo, los sindicatos que eran poderosos, por el mismo, en los tiempos, tenían colonias para niños. Y ahí incluyeron unas plazas entre 20 y 40, depende de las posibilidades, un sitio sobre todo en Francia y en Italia, para hijos de represaliados. Ellos pagaban los gastos, los viajes, todo. Y el transporte, nuevamente, de dos o tres personas que acompañaban a estos niños desde aquí y estuvieran todas las colonias con ellos. O sea, estaban en el sur de Francia, en la Toscana, en Rumanía, no tengo yo creo, porque refería cerca de la capital, porque no sé dónde, y en Alemania lo mismo. En Alemania, lo curioso es que los niños los tenían trabajando entre comillas. Señaban el punto laboral y los tenían en presos aparte, durante unas horas haciendo pequeños montajes y pequeñas cosas para que conocían el punto laboral. Y eso fue así durante muchos años. Esa colonia, ese grupo de colonia, que iban buscando las familias de los presos, cuántos hijos tienes, tal que puesto, las edades variaban entre 6 y 7 años hasta los 100 de años, cuántos hijos tienes, quieres que alguno vaya de colonia, y así llegaron ahí a unos 500 de niños de colonia, es decir, a tener también sus vacaciones. Después estaba el grupo económico que, como dientes, no me lo que se encarga del dinero, de administrar el dinero y de repartirlo en función de las necesidades. Hay una anécdota curiosa y divertida de que hubo un grupo que pidió ayuda para los suyos y que le dijo que no fue una chica de su propio grupo, porque en aquellos momentos no había menos dinero, y hay cosas más graves, por lo tanto, no hay dinero para vosotros, para nosotros. Estaba en el propio grupo de economía que encontrábamos las salidas y entrando ese dinero y nos dijo no, a unos ya no enraigan, que es el catalán, y no puede ser. Estaba el grupo de familia, el grupo de familia fue un gran socio cualitativo para nosotros. Los familiares de los presos íbamos nosotros a vernos a sus casas, a consultar, a pasar, y a su compañero o compañeras y lo pudo por qué no reunir a todos los familiares para que ellos hagan sus propias reuniones y ellos mismos planteen sus problemas en colectivo. Así que se creó la Asociación de Familia y de Presos Políticos de forma alegada, es decir, nunca se presentaba el estatuto y tal, nunca nos contestaron y teníamos el local en la calle Ronda de San Pedro número 32. Aquí teníamos el local donde se reunían las familiares y que además servían a nosotros para encobrir a nosotros mismos porque éramos gente que íbamos a ayudar a los familiares de los presos políticos. O sea que aquí se reunían ellos y nosotros dejamos la cobertura de las parroquias, parroquias todas pobreras, menos una que estaba nada menos que en lo que fue Arnos como se llama, ¿verdad? Entonces se llamaba en Cabo Sotero, allá arriba, ¿cómo es ahora? José José. José José. El índio de la Tierra nos llamaban todos de barrios de Barça Rolita, ¿no? Por ahí no se falló ninguno. San Gregorito un pato, ¿no? Sí, 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 la parra que rogona, que rogona. Por ahí hicíamos también reuniones. Luego estuvo un grupo de festivales, la palabra realmente todo, organizar festivales, o gente organizar festivales, ¿eh? Ahí nos daré tres detalles de lo que fue el grupo de festivales. Algunos recordaréis, los de un poco más de años, que en Canet de Mar ahora se vuelve a hacerse aquí en unos festivales. En el sexto festival de Canet de Mar, no, en el año setenta y seis concretamente, y es de recordar porque unos cantantes tocó por primera vez y cantó por la versión antigua, en la original, a Sato II, en la versión en la original, la cantó y la tocó. Se hizo un silencio porque empezó con la guitarra a dar compases sobre la guitarra, no con las cuernas. Y empezó a suena rosa en la dos. Y después ya la tocó y la tanto, ¿no? Bueno, pues ahí en ese festival se recogieron más de seiscientas mil pesetas. Entonces, era mucho dinero y todo dinero fue entregado totalmente a un grupo de solidaridad que se encargaba de la historia. otro festival que se organizó nada más en el Palabra de los Esports de la zona. En el Ica había de tres a cinco mil personas que había hablado como se paba. De alguna manera se filtró que aquel festival era para solidaridad y lo prohibieron. deciros que en vista de que la habían prohibido pusimos una nota en las puertas y el que quisiera recuperar su dinero en una relación de la iglesia a Germán a mí fueran por allí a recoger a recoger su dinero. No fue nadie. Parece asesoroso pero no fue nadie. Entre tres o cinco mil se los caben de travescaneos pero no se podía recoger el dinero ante un íntegramente para solidar. Algunas como lo que fue la sala de Arroel o allá de la sala de Arroel dejaban los domingos por la mañana su sala para proyectar películas infantiles para los familiares y niños en las comunidades de los presos. Así va. Eso es la como funciona. Había el grupo internacional. El grupo internacional como bien en las relaciones internacionales con otro. Comprendían en aquellos países sobre todo Francia con su corrupción francés de CISER que eran los grupos en Italia los grupos también el Comité de España Libre y el Comité de España un comité en Holanda muy gracioso por el nombre que se llamaba Operación Fuego y se le puso ese nombre porque su primera campaña le hicieron vendiendo cajas de cerillas y TOTEP por eso le pusieron el nombre de Operación Fuego. Los países que participaron fueron Alemania Argentina Austria Bélgica Brasil Canadá los otros problemas políticos Canadá Cuba Dinamarca Francia Gran Bretaña Grecia Holanda Hungría Irlanda Israel Italia Polonia Rondonía Suecia Unión Soviética Uruguay y Menecuena y los daba en un programa de México y en un operado estaba fluido por Afonso porque no estaba Sí Luego estaba el grupo de material el grupo de plásticos el grupo de presiones que conectaban los presos con los abogados y voy terminando con alguna Primero nunca nunca se votó los acuerdos hubo una vez y media que alguien propuso votar algo en aquellos tiempos nada no estaba la Asamblea de Cataluña que estaban los primeros los primeros partidos mismos que estaban en las comisiones solidariedades que haya gente en los partidos vamos a cerrullaron y dijeron no se vota se va por acuerdos daréis una semana o un mes pero no se vota la segunda no se vota porque un pequeño simulador por ejemplo aquí por acuerdos todo se decía por acuerdos nunca por información de voto nadie ganaba nadie peragía deciros que también el famoso festival popular de poesía de Pritz que participó era tu Pritz que no existe lucha libre de Fox y tal y se grabó también en la pequeña bueno decirme una cosa hubo gente que donde recibí dos casos en que se nos consideraban hermanitas de la caridad ayudaron a los presos políticos hermanitas de la caridad porque no queríamos correr riesgos en este caso como cosa personal os diré que he estado una vez detenido por ser del PSU dos por ser de comisiones he estado en la cárcel por un 11 de septiembre en el año de 67 y nunca me pidieron más de tres años de cárcel yo estaba en la cárcel ni de edad ni de muerte por ser de solidaridad casi me llevan a la muerte por las fuerzas que me tiraron y me pidieron ocho años de cárcel no los cumplí porque franco cumplió pero como veis no éramos hermanitas de la caridad y el gobierno lo tenía claro que no éramos hermanitas de la caridad éramos la reserva la retaguardia de los hombres y de las mujeres que estaban dando la cara nunca fui de los hombres de la calle fuimos más allá de los hombres y ahora las preguntas muchas gracias a todos a todos había también un también nos dedicamos a sacar gente a la frontera eso tampoco se metía porque es muy peligroso nos ayudamos desde Montserrat teníamos dos hombres que estaban en conexión con nosotros y cuando había que sacar alguien porque estaba siendo buscado y condenas fuertes nos sacábamos la frontera nuestra tarea era mucho más importante que no todo no solo recoger dinero que no se me ha 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 Yo estoy aquí, en principio, con la persona que estaba estructurada, que estaba apresonada, que estaba de la presión de la muerte del Franco, y lo que me aporta realmente es el estar en la comuna de presos del franquisme, y ya me he presentado una querella, recientemente, contra William Niño. Lo importante no son las personas que están presentando las querellas individualmente, lo importante es la colectividad de personas que pueden y habrían, creo que yo, en mi punto de vista, presentar querellas porque la represión franquista era una represión no individual sinó col·lectiva. O sigui, la seva finalitat era acabar amb qualsevol tipo de disidència, davant de la dictadura. La repressió va ser a tots els nivells, en els obrers, en els estudiants, en les persones de barris, tothom que es mogués mínimament. Hi havia una repressió farotxa, hi havia molts casos de tortura, o sigui, no sortiran mai tots els casos de tortura que hi ha hagut, perquè hi ha molta gent que no en vol parlar. Ja he parlat amb persones amigues que van estar en situacions semblants a la meva, i m'han dit, ho sento, però no puc, perquè per elles era molt dur. Un altre amic nostre que va presentar la carrera aquest estiu i va ser un de les poquíssimes, només n'hi ha llunyes que hagin estat, no alxivades, després d'això ha tingut una depressió, del que li va costar fer tot aquest treball. I, per tant, quan nosaltres parlem que són crimes de l'esa humanitat i que no han de tenir de cap manera, no poden ser silenciats, i si no és des d'aquest estat, podria ser en el cas de la carrella argentina, des de l'Argentina, que es portés aquesta carrella endavant, és perquè sabem que no van ser fets individuals. Curiosament jo, abans de presentar la querella, evidentment n'havia parlat, vaig estar un any i escaig a la presó, i especialment als últims temps, perquè vaig estar fins a l'octubre del 74 fins al desembre del 75, a partir del juny hi van haver molts més casos de tortura que n'hi havien hagut abans. Jo li diria a Madrid que m'han de tenir Madrid, vaig estar a l'altre servei i a Sevillas. Llavors, en aquests casos de tortura, ja havia parlat amb algú que els costava moltíssim, a les companyes que entraven a parlar-ne, moltíssim, doncs havia parlat del que havia passat. Però, si us plau que us digui la veritat, no va ser fins aquest any, quan vaig començar a presentar totes les qüestions, a parlar amb els advocats, que ho endeu, tots aquests advocats que estan treballant gratis per portar davant aquesta querella, amb els psicòlegs que estan fent els anàlisis del que tu estàs dient, per veure si el que tu dius és veritat o pot d'haver ningú. Això és molt important. El que tu presentis sigui cert, perquè no es pugui haver un desmedit. És difícil, però es podria haver-ho desmedit, i això faria mal a tota la querella. Fins que no vaig estar parlant amb tota aquesta gent i vaig estar parlant amb altres persones que presentaven querella, em vaig adonar fins a quin punt tot el que feia la policia formava part d'un protocol. El que a tu et semblava que havia sigut, diguem-ne, el que havíem fet a tu, és que ho havíem fet amb moltíssima gent, però a més exactament, el mateix protocol. O sigui, tu entraves, el primer que tenies és una mà d'hòsties entre 7 o 8 persones, que anaves com una baldufa, no anaven a preguntar-te res, anaven a relaxar-te, a convertir-te en una persona que no tenies personalitat. En un moment determinat, hi havia el meu company de mig banda de tenir junts, amb ell el van apallissar al carrer, jo vaig preguntar a baix, a dintre dels calabossos, què li havia passat amb el meu company. Va passar a la metgesa i em va dir, hòstia, jo vaig dir, tengo derecho a saberlo, soy su esposa. I em va dir, aquí usted no tiene ningún derecho. Era l'expressió més bendita que em van dir allà. No este aquí no tiene ningún derecho. O sigui, era així, era fer-te veure que tu no tenies cap dret. Jo crec que això és important de cara a per què hi ha aquestes querelles que s'estan presentant en aquest moment i la querella argentina. Perquè realment no van ser casos individuals. O sigui, a mi em sembla això, volia deixar-ho com molt important, perquè no eren, això, senzillament, no eren casos individuals. El principi de justícia universal diu que són crimes de l'és a humanitat o els que han estat fets per un grup de persones determinades contra una part d'una població també determinada. I això és el que va ser. O sigui, em sembla que aquests dies hem tingut a la vista potser més el que van ser des dels 75 endavant, que es va semblar molt el que havia passat abans, però també, o sigui, aquí s'estan analitzant casos des del final de la guerra fins a les primeres eleccions democràtiques. Però tots aquests casos que hi han hagut han estat amb la mateixa finalitat i, per tant, no volen ser, o sigui, haurien de ser, haurien de poder ser perseguits sempre i en tot lloc. I si estan qualificats de crimes contra la humanitat, no haurien de poder ser mai ni amnistiats ni indultats. Aquí a l'any, ara no ho recordo exactament aquí, però ja fa uns deu anys, no?, que es va començar amb la Comuna i la Comuna va ser la que va impulsar les primeres denúncies en aquest estat espanyol. La primera va ser una denúncia més global contra la repressió d'una franquista, i van dir que tot això estava amnistiat, estava indultat, i ja us en podíeu anar a passeig, no? Llavors, recorrent el que havia fet el Garzón i algun altre jutge aquí en casos de crimes de l'éshumanitat a Xile i a Argentina, bàsicament, encara que també a Guatemala, recordareu que el Pinochet va estar 500 dies que no podia sortir de l'ambaixada del seu país a Londres, aquí es va jutjar Esquilingo, que està empresonat, es va jutjar el Carvaldo, que està empresonat. M'ha caigut un moment que m'ha dit, bé, si Espanya ha fet gala que aquesta possibilitat de justícia existeix, girem-la i demanem a Argentina que es jutgi allà els que no ens deixen jutjar aquí. Llavors es va presentar una lista d'unes 10 o 12 toradors, entre ells el Vironiño, que era el que m'havia determinat a mi, i la justícia, la jutgessa Servini, va acceptar en aquest moment 4, més tard s'ha acceptat també el del Martín Villas, que també estava en aquest lloc. Llavors, el que passa és que aquí, evidentment, com s'ha dit tantes vegades aquí, al Tribunal d'Ordè Público va passar-se l'Audiència, la policia era la mateixa, això, recordo, en dos moments de xuleria, no creus que a mi me va passar nada, quan vos i vosaltres tal i qual, perquè jo vaig ser útil sempre, perquè ja me n'havia passat nada, ja soc un policia, soc jo tenint qualsevol situació de la societat, qualsevol que tenia notar-lo, era veritat el que va passar. En aquest moment, doncs, es presenta la jutgessa en el met 4 d'aquestes querelles, però l'Estat espanyol no admet que vagin a declarar a l'Argentina i la cosa segueix igual. Llavors, hi ha una de les coses que exposa és perquè aquestes persones en concret no han estat denunciades a l'Estat espanyol. Llavors és quan comencen aquestes querelles, com l'ha acabat de fer aquest institucional. O sigui que persones individuals, però d'altra forma, diguem-ne, encàrrega les facis de dos en dos, de tres en tres o de un en un, a querelles col·lectives, són totes les mateixes persones. Llavors, una acumulació sobre aquestes persones, encara que la querella no sigui emmesa, et permet després anar a un tribunal superior, perquè aquest no t'adonava raó, que era una de les qüestions que ells es posaven. Ara, em sembla que és el mes de desembre, està cridat a declarar a Martín Villa. Ella ha dit que ja aniria. M'ha dit que ella aniria, que jo, no, no tinc hora de tal que qual, veurem què passa quan es repetecembra. Us volia llegir, per exemple, què deia la justícia espanyola per denegar les extradicions. És un fragment molt curt, però a mi em va semblar més clar del que jo podia dir. O sigui, la justícia espanyola va denegar les extradicions, negant que s'hagués comès totes aquest... va acceptar que hi hagi tortures. No ho nega. O sigui, no tenen llat, diguem-ne la cara per dir-ho. Que hi havia hagut clarament delictes de tortures, però no podien ser qualificats com a delictes de l'és-humanitat perquè no s'havien comès com una part d'un atac generalitzat o sistemàtic contra una població civil i en coneixement d'aquest atac. O sigui, està claríssim que sí que ho era. Jo crec que, a més, per dir-me els seus últims, aquests dies han sortit tants casos que il·lustren molt més bé del que jo us pugui dir. No sé si tinc alguna cosa més per dir-vos. No sé si s'ha comès prou d'aquell lloc. Ah, la resposta nostra, diguem-ne, al que nosaltres vam argumentar, era que els clius es cometien en el mateix temps i en un context en què es torturava, reiterada i sistemàticament, en comissaries, presons i casernes. S'executava a opositors al règim a través de sentències dictades per conceps de guerra sumaríssims. Es produïen metaxes en protestes de treballadors i estudiants i, en general, reprimien, generalitzada i quotidianament, els drets i llibertats de milers de persones i centenars d'organitzacions. O sigui, ella... perquè us feia això molt bé. Llavors, bueno, doncs, d'alguna manera em sembla que el que us volia dir us ho he dit i si surteu d'una altra cosa pot sortir després. Gràcies. 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 ya habéis hablado. Allí, de alguna manera, al principio de los años 70, todo el proceso, por ejemplo, del juicio de Burgos, el proceso de Burgos generó movilizaciones de solidaridad desde el movimiento estudiantil y también por reivindicaciones de los derechos básicos como salud, el emulatorio, movilizaciones, por qué llegase el metro a Santa Coloma, cuestiones que también generaron represión importante. A este nivel, sí que a nivel personal, por la defensa de un semáforo con las vecinas de Santa Coloma, conocí lo que fue las clavideras de la Dirección General de Seguridad. Yo supongo que también sabían que el movimiento nacional estudiantil estaba implicado también en hacer incidencia política y recuerdo que esa detención para, no sé, tendría 15 o 16 años, fue bastante impactante porque me pasaron las fotografías de todos los estudiantes, profesores, dirigentes de las comisiones obreras, de las comunidades cristianas de Santa Coloma y mi vinculación a ese movimiento político, ¿no? Cuando la detención se había producido, pues por cortar una calle con las vecinas, o sea, las del instituto y las vecinas, ¿no? O sea, que a este nivel de represión, y bueno, eso también me permitió contactar con gente que había sufrido directamente de tortura, ¿no? O sea, que mi implicación en movimientos de solidaridad desde muy temprana edad. Después aparecía aquí en el movimiento vecinal de nueve barrios, que también sabéis, que ahora el cinturón rojo de Barcelona, donde estaban, pues, los movimientos cristianos de base, pero también las organizaciones políticas de izquierda, que intentaban de forma colectiva y con actores de desobediencia civil, generar movilizaciones por los derechos básicos y libertades para, de alguna manera, acumular fuerzas, de lo que decíamos entonces, derrotar a la dictadura, ¿no? En todos estos procesos de movilizaciones, pues, tuve como referente a muchas mujeres que creo que muchas veces han sido olvidadas en los trabajos de memoria colectiva, ¿no? Bueno, todo este proceso de defensa de los derechos básicos me llevó a mí personalmente, pues, por mi juventud, por mis ganas de libertad y me vendía a vincularme con los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres. Era una época en la que a nivel también del mundial, pues, se le conocía el Día Internacional de las Mujeres. En Europa, a raíz de las movilizaciones del 78, pues, también corrían visos de libertad, pero en el Estado español, pues, teníamos todos los valores más recalcitantes de la dictadura, de los valores de la familia, ¿no? En el que las mujeres estábamos como empresas dentro de nuestro entorno privado, ¿no? Entonces, hubo un esfuerzo, ¿no?, de lucha contra las leyes que discriminaban a las mujeres por adulterio, aborto, la apatía potestad, la ley de periclossidad social, que también comportaron, pues, encarcelamientos y represión. Hubo un hecho importante en Cataluña, que fueron las jornadas catalanas de la dona en el año 76, y esto permitió, pues, poner en común todos los sabéis, aprendizajes y prácticas transformadoras que muchas mujeres, pues, habían llevado en diferentes ámbitos, ¿no? Pero también en los barrios, en concreto en los barrios, se constituyeron organizaciones, vocalías de mujeres, ¿no?, que habían estado quizá, o mujeres que habían estado a la sombra de los movimientos vecinales y que consideramos que era necesario, pues, poner en primer plano esas luchas. Porque todavía había mujeres que, bueno, reivindicando la amnistía por delitos específicos de las mujeres, ¿no?, adulterio, aborto y también con el hecho de ejercer la constitución. Aquí, cerca de aquí, estaba la cárcel de la Trinidad Nueva, Vieja, de Barcelona, y entonces se produjeron, pues, muchas manifestaciones a la puerta de la cárcel, ¿no?, en solidaridad con todas estas mujeres valientes que habían, que se habían enfrentado a este régimen, ¿no?, de poca libertad. También hubo una, en esa época, en 76, una manifestación en la Catedral de Barcelona, que, no sé, como más de cinco mil personas, en apoyo de una vecina de Lou Barris, amenazada por perder la custodia de su hija, ¿no? O sea, que se generó en estos temas tan políticos, ¿no?, y que muchas veces era difícil que asumieran los movimientos políticos de izquierda, pero que se generó ese movimiento de solidaridad. Después de la amnistia política, que creo que fue en el año 77, todavía quedaban mujeres en las cárceles por los delitos que os he dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues no se, no desapareció el adulterio como un delito hasta el año, creo que en mayo del 78, ¿no?, que fue suprimido por el código penal. Pues todo esto también significó que vieron mujeres, pues que estaban, por ser valientes, ¿no?, por decidir sobre cómo tenían que vivir, estuvieron en la cárcel. Y lo mismo con el tema del divorcio, que hasta el año 81 no, o sea, no hubo una reforma del código civil. Otro elemento que también generó muchas movilizaciones por la represión que ejerció es el tema del derecho al aborto, ¿no? Que las… el movimiento feminista considerábamos que no es que fuese un fin en sí mismo, pero sí que de alguna manera ponía en la agenda, pues el derecho a una sexualidad libre, diferenciada entre la… que la reproducción. Durante los años 70 y 80, entonces, muchas mujeres se veían obligadas a… a salir del país para abortar, pues estaba… era ilegal, y esto generaba, pues que también se tuviesen que… que… que tejer redes clandestinas, ¿no?, para poder hacer estos abortos con el consiguiente peligro, ¿no?, de… tanto para las profesionales como para las mujeres que habían ejercido, que habían hecho el aborto, que fuesen encarceladas. Creo que hubo un caso importante que generó con muchas movilizaciones y que fue un detonante, que fue que… o sea, se detuvieron en el 76, diez mujeres y un hombre en Bessauri, en Bilbao, y que generó, pues un movimiento de solidaridad muy… muy importante, ¿no? Quiero decir, la gente se atrevió a… a mujeres valientes, ¿no?, que hicieron público, pues… pues… que había… que habían abortado. Esto también generó movimientos de desobediencia civil, aquí en… alrededor de… del año 82, en el marco de unas jornadas feministas en Caballé Blor, se practicaron dos… dos abortos que se hicieron públicos, precisamente, pues para… para denunciar esta situación y, bueno, todo el proceso de la intercrupación, tanto de profesionales como de mujeres, de que habían practicado el… bueno, los… los abortos. Entonces, bueno, no fue hasta… o sea, en el año 83 se… se produjo una presentación de una ley sobre el aborto, entre los supósitos, pero no fue hasta el año 85 que se pudo hacer el primer aborto legal, pero que también generó muchas querellas, bueno, fue en Asturias y provocó muchas… muchas querellas, ¿no? Bueno, hoy he estado en los anteriores… en las anteriores charlas que habéis hecho hoy y, claro, en… en… los valores de la derecha, los valores de la cita ante la defensa de la familia, hizo que todo… todo este proceso de defensa de las libertades de las mujeres, un enfrentamiento, pues, con… contra los… los movimientos… pro vida, o sea, que… realmente fue necesario, pues, una movilización colectiva, ¿no? para… para… porque también muchos de… pues, hubo muchos casos de… de clínicas que fueron denunciadas, los profesionales perseguidos y, bueno, creo que eso también forma parte del proceso de la… de la transición, o sea, la persecución, denuncias, incautación de expedientes, redadas de las clínicas… también en… en… en otro caso emblemático fueron los… los naranjos de… de… de Sevilla, ¿no? Y, bueno, y bueno, no fue hasta el año 85, de alguna manera, pues… se podía decir que en algunos supósitos, eh… se podía practicar el… 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 el aborto. Pero esto generó también muchas inseguridades, tanto las mujeres que ejercían… o sea, que practicaban el aborto como… como los profesionales y siempre hemos estado un poco ahí… de hecho, todavía la campaña para el derecho al aborto también, todavía hoy está en… en activo, porque como sabéis, eh… el derecho al aborto en nuestro país, pues, no es para todas las mujeres, las menores tienen una serie de dificultades, luego también las mujeres eh… migrantes que están en situaciones irregulares, pues, no tienen el derecho a la sanidad universal. O sea, que bueno ahí también están… aquellos, vanos estos lódulos, pues, también… o sea, nunca estos temas se resordieron con lo que significa de enfrentarse a todos los valores de la derecha y de los fundamentalismos religiosos, ¿no? Bueno, pues yo creo que… Muchas gracias por la exposición Y ahora tiene la palabra el Daniel Bueno, a ver, yo empezar a dar la reflexión Por un lado sobre mi condición De prototipo de delincuente juvenil De los años 60-70 Tengo voto Y prototipo, como decía, de un delincuente juvenil de la época De los años 60, el desarrollismo franquista, etc Y por lo tanto, candidato a poblar las cárceles Y todo el circuito de la represión, de la dictadura, de la democracia Pobre, porque mientras que esta sociedad No tenga un cambio sustancial profundo Este circuito seguirá funcionando No es porque se irán funcionando todas las limitaciones Al desarrollo, a la libertad de nuestro propio cuerpo Se seguirá practicando la tortura Se seguirá practicando las limitaciones Que consiguen que una élite se mantenga en el poder A costa del sufrimiento de otros Como yo, infinidad de compañeros Cumplíamos el rol de preso social Me niego a utilizar la palabra preso común Porque es una enfrenta a la consideración De un gran porcentaje de presos y presas Que pertenecíamos a clases sociales determinadas Juteadas, ninguneadas, analfabetas Que en la época existía mucho analfabetismo Y siempre lo sufrían los perdedores Bueno, el desarrollo de las cárceles de la dictadura Muere el dictador Pero en esa época tuvimos la suerte Los presos sociales Que teníamos más inquietudes O teníamos más ruina Yo estaba en la cárcel Estuve en total 11 años En depresión 5 años cuando tenía 17 3 de ellos por la ley de vagos Y luego salí con odio social Sin encauzar todavía de forma inteligente Luego aprendí bastante Y en la segunda Decidí coger el arma Que teníamos en nuestro papel Y hacerme atragador Con otros compañeros Empezamos a hacer los presos O expresos sociales Atracos a bancos Que entonces era patrimonio De las organizaciones armadas revolucionarias ETA, algunos anarquistas Que venían de vez en cuando Aquí por la costa de Cataluña y demás Pero nosotros vimos Que en el fondo Atracar bancos estaba chupado Porque el miedo de la dictadura Era tan fuerte Que la docilidad por el terror Estaba muy instalado en la sociedad Y vimos que Se podían hacer con mucha facilidad Me detuvieron en la segunda época Y estuve 6 años más Desde primeros de 1972 Hasta mediados de 1979 Y son esos años Los que a nivel individual Y a nivel colectivo Cuando ya fuimos capaces De organizarnos En la coordinadora De presos en lucha De entender Los mecanismos Políticos Económicos Etcétera Y el funcionamiento De la dictadura Y de la transición Yo enseguida Me identificaron Como preso fugista Yo por encima de todo No acepté la cárcel Porque estaba condenado A pasar toda mi vida Y entonces Pasar 6 años Era bastante tiempo Pero comparado Con los años de cárcel Que pasan ahora Los presos y presas Nada que ver O sea, ahora La situación en las cárceles Y el código penal Es muchísimo más duro En cuanto a la efectividad Y condiciones de cumplimiento En las cárceles Como decía Tuve la suerte De tener contactos Con presos De intencionalidad política Determinados Y hago una diferencia Con todos los respetos A los militantes Que hubo Hombres y mujeres Que hubo En organizaciones políticas Y sindicales De izquierda Pero la relación Más fructífera Y más cercana Que tuvimos Fueron con presos De intencionalidad política Revolucionarios Yo estuve en Carabancel Y luego En Puerto de Santa María En fin Era mi hotel De destino El hotel En Puerto de Santa María Y Pues Esto nos permitió Tener acceso A Otra literatura Que no teníamos En la cárcel En la dictadura Había censura Pues en la cárcel Imaginaros La censura Que había En los libros Que había en la biblioteca La prensa Que libre Que entraba En el momento Etcétera ¿No? Ahí aprendimos Mucho Y Bueno En el exterior Había infinidad De movilizaciones Por tantos motivos Legítimos Pero sobre todo La lucha por la amnistía Yo estaba entonces En el Puerto de Santa María Y con las perspectivas De la distancia Y del tiempo Nos dimos cuenta Que una vez más Excepto el ejemplo Bastante estimulante De la segunda república Donde Si no hubo Una amnistía decretada Si infinidad De prensos sociales Habían en libertad ¿No? Y nos dimos cuenta Que si no reaccionábamos Nos íbamos a quedar En el saco De los gritos De la historia Los compañeros Mientras en Carabanchel Ya empezaban A organizarse Más o menos Tímidamente Pero todavía El terror Estaba muy instalado Dentro de las cárceles Especialmente Porque sus administradores Que nunca desaparecieron Voluntariamente Eran Un gran porcentaje De funcionarios O saceleros Militantes De organizaciones Ultraderechistas Fuerza nueva Y sus diferentes ramas ¿No? Además No lo ocultaban Ostentaban Perfectamente Su militancia Nazi O fascista ¿No? Me trasladan A mí Del pato De Santa María A Carabanchel Y a últimos Del 76 Pues Nos constituimos Como La coordinada De presos en lucha A partir de ahí Nuestra vida Cambió por completo Porque El debate Y la reflexión Eran permanentes La teoría Digamos Era permanente Y por otro lado La acción Era fundamental A partir de entonces Se originaron Infinidad De Formas de lucha En principio Totalmente Pacíficas Bueno Hay puntualizar Nunca Ejercimos La violencia Contra Ningún carcelero Ningún funcionario Ninguna periodista Ningún médico Que entró O que salimos Después en libertad Hablo de esa etapa De la copen Al final Creo que sí En la cárcel de Málaga Hubo Sí Unos compañeros Que al subdirector De la cárcel de Málaga Le obligaron A bajarse los pantalones Y a ridiculizarle Esta Creo que fue La violencia Que yo conozca Más directa ¿No? Lo teníamos muy claro Porque Entre otras cosas Pretendíamos Ganarnos La simpatía popular Con los presos Reformistas Y hablo No del PSOE Porque yo no conocí Nunca A ningún militante Del PSOE En la cárcel De un GT Si los hubo Evidentemente El sindicalismo Socialista Sobre todo De una por guerra Estuvo Muy activo Y muy comprometido Pero Digamos Su visión De la cárcel Y de los presos Sociales Desde mi perspectiva Y análisis Aquí latado Era una visión Elitista Y reproductora De Si no el estatus De la dictadura El estatus De una otra forma De dominación Del capitalismo Pero era Aceptar La cárcel Como algo necesario Sin cuestionarse Toda la legislación Penal Penitenciaria Subsiguiente Sobre todo Porque nos dimos cuenta Que Hay un Un acto En concreto Que acepta En el libro De cárceles en llamas El movimiento De presos sociales En la transición Relata muy bien Que es La primera jornada En solidaridad Con el preso Común Decían en España Que participaron Unos 100 intelectuales Aproximadamente Desde diferentes sectores Sobre todo Anarquistas Pero Invitaron A diferentes Partidos Y organizaciones De izquierda De la época A asistir Y a definirse Al final Y lo he venido Leyendo por el camino En una revista Muy interesante Que se llama Vacaciones en Polonia Que es un sitio De vacaciones Tras las rejas Digamos ¿No? El PC Excusó Su definición Y su presencia Excepto al final Que en este congreso Un militante Creo que era Del comité ejecutivo Del PC De la época Antonio Rato Legitimaba Perfectamente La división ¿No? Y la aceptación De la cárcel Y el sistema penal Como algo necesario Para los presos sociales Esto El trato De privilegio Que tenían Determinados presos De comisiones También Marcelino Camacho En concreto En la cárcel De Carabanchel Nosotros vimos Un día Como Dos o tres funcionarios Llevaban una tarta Con las velas Del 40 Creo que un día De los 40 años En Carabanchel ¿No? Y entonces Le preguntamos A los funcionarios ¿Y esta tarta Para quién es? Nos dijeron Para don Marcelino Y dijimos Bueno Está claro Hay Clases O privilegios Y demás Y otro dato Que fue ya el definitivo Es que cuando En proceso 1001 A los dirigentes De comisiones obreras Los aislaron En el departamento De jóvenes De la cárcel De Carabanchel Lo que llamaban El reformatorio Y los compañeros Que ya estaban muy activos Los chavales Del récord Nos dijeron ¿Qué hacemos? Que los presos De comisiones Consienten Que nosotros Les limpiemos Las celdas ¿No? Y les dijimos Ni de coña Que se las limpian ellos Es evidente Que cada uno Tiene que limpiar La mierda que genera Y tiene que responsabilizarse En fin Forma parte Del aprendizaje Digamos Muy rápido Y demás Que nos iba a entender Y a diferenciar La condición De militancia política De Y la relación Que tuvimos Con diferentes Presos Dentro de la asamblea política ¿No? Bueno Como decía Iniciamos La etapa De COPE Y establecimos Un frente Muy claro Que era La lucha Dentro de la cárcel Al principio Huelgas de talleres Huelgas de hambre Conseguimos celebrar Las primeras asambleas Enseguida Nos dimos cuenta Y todo De una forma Muy rápida De aprendizaje De que Era fundamental La organización Horizontal Que todo el mundo Participase Aunque Teníamos Evidentemente Mucho cuidado Con los confidentes A los violadores No los aceptábamos nunca Y a determinados presos Que bueno Rara vez Tenían contacto Con nosotros Con los presos Sociales De las galerías De carmán Ser normales Me refiero A los delincuentes Reales De cuello blanco Estafadores De altos vuelos Financieros Y demás Estos normalmente Los llevaban O a la enfermería O al hospital penitenciario De caramán Ser Era otra élite Que el poder Cuidaba Y que Reafirmaba Una vez más Que los presos En este caso Comunes Estábamos obligados A aceptar La separación De la separación De la separación Lo bueno Y mal Para el poder Y una pena Que En la transición O la transacción Me quiero decir No se hubiese producido Más participación Y que hubiese triunfado La alternativa De la ruptura Y que Yo creo que No sé Si la doctora Hubiese caído Con la continuación Que a última hora Para mí La democracia Como ha ido evolucionando Sobre todo En la época Pues yo creo Que merecía la pena Haberse la cargada También La transacción Porque no fue Ni más ni menos Que el relevo De unas élites De poder Y oportunidad Para entrar otros SOE Etcétera Y repartirse el pastel Pero Con el funcionamiento De las cáceres Con la explotación En fin Con todo lo que Sustimos en la actualidad En fin Para no estendre Más demasiado Porque el tiempo Apremia Definir Dos cuestiones Por un lado La voluntad De lucha Y de resistencia Que se generó Y la solidaridad Que se creó Dentro de los presos sociales A través De una forma Más o menos Coordinada De la coper Y la solidaridad Que tuvimos En el exterior Solidaridad Limitada Es suscrita A determinados Ámbitos políticos Sobre todo Anarquistas Parece ser Que en la corriente Histórica Del pensamiento Libertario Y la acción libertaria Los anarquistas Tienen muy claro Que son candidatos A cobrar las cárceles Porque Todo tipo de poder Siempre Se ha golpeado Establecimos Unas reivindicaciones Fundamentales Que tratamos De que llegasen Socialmente A la sociedad A los partidos Políticos Etcétera El apoyo Que tuvimos En los medios De comunicación Fue importante Incluso El país Triunfo Diario 16 Incluso Podemos parir El diálogo Triunfo Etcétera Durante Sobre todo El año 1977 Que fue el año De más actividad Agitación Y lucha Dentro y fuera De las cárceles Se publicó Prácticamente Cada dos Tres días Había noticias De un motín Autolesiones Etcétera Y también Aprendimos Especialmente Yo recuerdo Un libro Que había escrito Un abogado De un Haber Chale En Euskal Herria En Miguel Castells Que él definía La necesidad De no aceptar Subisamente La celebración De los juicios Celebración Entre comillas Claro Y entonces Era una buena Oportunidad De ruptura Política En nuestro caso Para denunciar La composición Fascista O franquista De los tribunales Porque no olvidemos Que no hubo Ninguna declaración De ningún tipo En ningún sitio Y por otro lado Difundir a su vez Nuestras reivindicaciones En acto de juicio A su vez Las autolesiones Que decidimos Empezar a hacer Más o menos De forma Colectiva Coordinada Para que tuviesen Más impacto Exterior Y los medios Y las personas Se ocupasen Les obligaba Porque la sanidad Penitenciaria Entonces Y ahora Entonces tenía Un déficit enorme En la actualidad Y lo sigue teniendo Les obligaba A sacarnos A los hospitales Civiles Entonces Aprovechamos Esa oportunidad Para difundir Las reivindicaciones De la COPE Y denunciar La pervivencia De funcionarios Fascistas Etcétera La represión Por parte del Estado Siempre fue muy dura Excepto Algún momento puntual Que el poder Sabe administrar La represión De una forma eficaz Como ahora pasa En Ecuador Que dicen que Se puede Pensar Y negociar El aumento De los impuestos Encargulantes ¿No? El poder Optaba por la zanahoria En el caso ya Que en el que Tras asesinar A un militante Alarquista Que bueno Me imagino Que todos los que Y de las que tenéis Información de la época Un compañero Libertario Que se definió Como militante En la cárcel de Copen En la cárcel de Girona Fue asesinado Si no con Intensualidad Que define El asesinato Si al menos Por la negocia Que también lo puede definir Porque murió De una brutal paliza Que le propinaron Infinidad de Caceleros En la cárcel de Como respuesta Los grafos Mataron Al director general De la época Jesús Jalán Y el estado Viendo Que con la represión Dentro de las cárceles Y que Bueno Había En este caso Los grafos Que al principio Estuvieron muy cercanos A la coper Porque vieron Que cada vez Teníamos más Conciencia política Y cada vez Estábamos más empoderados Y vieron Una posibilidad Que efectivamente Luego en la práctica Sucedió De que algunos Compañeros de Coppel Militasen En comando De los grafos Como en concreto Conozco Tres compañeros de Coppel Que militaron En los grafos ¿No? Los grafos Con reacción Matan a Jalán Y el estado Decide Darnos la zanahoria Nombrado A Carlos García Valdés Que era Un abogado Antifranquista Había actuado Infinidad de procesos Políticos En el segundo De orden público Y tenía Una aureola De reconocimiento Como tal Por parte De los abogados Que nos apoyaban Y demás Y bueno Nos tenían A un gran Una gran parte De los militantes De Coppel Aislados En una cárcel especial Que habían habilitado En el norte En el duestro En Cantabria Y nos tenían En condiciones Brutales Yo Las equiparaba Si no hubiese sido Por el periodo De hambre Y miseria A la 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 Perfectamente Porque teníamos A los antidisturbios Especiales Dentro de la cárcel Eran los que administraban La vida En carcelaria Visitas a los abogados No abogados no Estábamos incomunicados A familiares tampoco Administraban la comida La salida La salida al patio Y demás Y siempre A punta de metralleta Y de vez en cuando Palizas Y demás Pero a pesar de todo Nuestra moral De resistencia Era tan fuerte Que no consiguieron De obligarnos Hasta Que ya Con Carlos García Valdés Que Vimos que Estratégicamente Le debíamos Dar una oportunidad Para Que nos trasladasen De la cárcel Del dueso especial Y nos devolviesen A las cárceles de origen De hecho A mí me Trasladan a Carabanchel Y con otros compañeros Intenté jugarme Con la mala suerte De que no pude Y a un compañero Casi le matan Y un disparo Aquí en la mandíbula Y Bueno Pues Me trasladaron A Carabanchel En esa época ya Hablo de 1978 Empezamos que La heroína Entra A A proliferar En las cárceles De una forma Progresivamente masiva ¿No? Hasta el punto Y esto Lo he contado En infinidad De ocasiones En la cárcel de Carabanchel Hablo De principios De 1978 Había Más heroína Que jeringuillas Hasta el punto De que Los presos Que eran junkies Que se chutaban directamente La heroína En vena Utilizaban La misma jeringuilla Para chutarse todos Y Perdía el filo Y la tenían que afilar En la acera Del patio De la séptima galería En concreto De la casa de Carabanchel ¿No? Éramos Inconscientes yo Si aprendí Lo tenía La teoría política La tenía clara Sobre la heroína Había leído bastante De la experiencia De las Panteras Negras Del movimiento autónomo italiano Etcétera Y ellos contaban Lo que podía suponer Y que pasó Aquí con la heroína ¿No? Eh Pero sí Me di cuenta De las secuelas físicas Que dejaba Y sobre todo Del peligro Que podía surgir Y surgió De división Entre Los presos Militantes O no de COPE Y romper La coordinación Y la unión Que tanto trabajo Nos había costado Conseguir ¿No? Eh Bueno Infinidad De compañeros Y compañeras también Yo conocí Alguna Militante en concreto De organizaciones Trostistas Pero Eran LCR Cuando se fusiona Con Eta Sexta Sí Y Bueno Al final Acabó Yonki Y demás ¿No? Para no extenderme Porque Ya Queda poco tiempo Eh El Estado Otra vuelta de tuerca Y Empieza La dispersión Entre Los presos Más Significados O militantes De la COPE Yo tenía asignado El cuarto de Santamaría Como decía A mí me trasladaban A la cárcel De Carabanchel A juicio Porque todavía estaba pendiente De juicio De un juicio en concreto Donde me pedían Bastantes años de prisión Y Y me trasladaban En conducción especial O sea A mí me recogía Un coche De la Guardia Civil Y un Jeep Y me llevaban directamente Del puerto de Santamaría Sin parar Hasta Carabanchel Y directamente Me llevaban a la audiencia Para que no tuviese contacto Con los compañeros de COPE Porque temían Que todavía Podíamos surgir De nuestras cenizas Y ser Eh Un mal ejemplo Sobre todo En una época De todavía Cierta conclusión política Donde el Estado Necesitaba consolidar La transacción Y estas nuevas formas De terminación Yo estar a gusto Me extendería mucho tiempo Y debate y demás Pero bueno El tiempo Se acaba Aplausos Aplausos Sobre todo En intervención La de Daniel Bueno La COPE fue Una organización Amigable Desde mi punto de vista Eh Yo no os conocí Particularmente Pero igual Coincidimos En Carabanchel Yo estuve ahí Desde octubre Desde el 34 Hasta la muerte De Franco En el 75 ¿Eh? 74 En el 75 Sí Unos meses En el 74 Y todo el 75 Y La verdad es que Debió ser muy difícil Organizaros Porque Cuando un político Entraba en la cárcel Encontraba A sus compañeros Organizados ¿No? Y en una época En que la solidaridad Era muy fuerte No teníais esto ¿No? Tú dices que aprendiste mucho Y como te has dicho Yo creo que es verdad Y luego te quería dar La razón Esto es indirecto Pero yo creo que efectivamente La situación En las cárceles Ahora Es peor Creo que Tiene mucho baño Mucha habitación Mejor Mucha televisión Pero el aislamiento Y el control Es mucho más grande Y yo lamento Que yo tengo compañeros Que tienen familiares Presos de ETA Dispersos A mil kilómetros O a 600 kilómetros En unas condiciones En que a mí me parece Una venganza Del Estado Porque se están vengando Con su familia Y con sus hijos Y en cualquier otro sitio Habido lo que llaman Una justicia De transición ¿No? Cuando una organización Armada se disuelve No Hay un trato Digamos Si no vamos A restablecer la paz Y ellos no Es una cuestión De venganza ¿No? Y luego Solo un dato Yo coincidí En la cárcel Con Camacho Pero Aunque yo Políticamente Era muy distante Yo era De la oliga Comunista revolucionaria No había un trato De favor No digo que no lo hubiera Sino que yo no lo hubiera Hombre Yo creo que Tratos de favor En la galería De los presos políticos Que era la tercera galería Si había Había una diferenciación Y no reconozco La legitimidad De Que tuviese Sobre todo Por su capacidad Organizativa Su compromiso Etcétera ¿No? Es evidente Que Se puede establecer Una diferencia Pero no tan categórica No tan clara Entre Presos sociales Y presos políticos Porque Está claro Que es una Sociedad determinada La que genera Tantas contradicciones Y tanto sufrimiento Que unos Reaccionan de una forma Y otros de otra Pero Al final Nos vimos Allí Yo seguramente Coincidí contigo Porque fue El año De Carrero El año De la muerte De Franco Y aunque Yo ya estaba En tránsito Puerto Carabanchel Pero en Carabanchel Justo En el 74 Tuvimos Bueno Yo como invitado Y otros Ocho compañeros Que me permitieron Un intento de fuga Que hubiese sido Un palo muy fuerte A la dictadura Que Franco vivía todavía Bastante bien En el 74 Con presos De ETA Político-militar ¿No? O sea Teníamos una relación Tan directa Pero con estos presos Insisto Yo ningún compañero Creo recordar Que tuviese Una relación Tan directa Tan estrecha Con ningún preso De la órbita Digamos Del PC O comisiones Si con trotskistas Pero con trotskistas Que Recuerdo Que se convocó Una huelga A nivel De cárceles Del Estado Español Creo que en el 74 Para reivindicar El estatuto De preso político Y estos compañeros Troscos Decidieron no participar Lo mismo Que un militante Del movimiento Ibérico de liberación El Ponjovert El queso Este tampoco Decidió Participar En esta huelga Que significaba Por un lado Si Legítimo El estatuto De preso político Pero ellos Estaban muy bien Con nosotros Y nosotros Estábamos La hostia Porque significaba Aprendizaje Yo recuerdo A Ponjovert Participar En una asamblea Que se hizo En el patio En el frontón De la cárcel De Carabanchal La séptima galería Y participar El queso Luego yo lo he visto Hace pocos años Y soy amigo de él Y recuerdo Esa asamblea Con admiración Con respeto Y con los oídos Y los ojos muy abiertos Porque significaba Ese aprendizaje Que se nos negaba La sociedad Nos lo negaba Y que los presos Políticos Algunos No digo que todos Incluso de comisiones Etcétera ¿No? De alguna forma Contribuían a aceptar Ese estatus Y la dificultad De acceso A nuestro aprendizaje Que yo creo Que fue bastante útil Por otros compañeros Y por mí Que puedo dar testimonio Bueno yo dos cosas Una La primera Superinteresante Es las Las Experiencias El conocer Todo esto Que realmente Yo me acuerdo De la época De la Popper Pero que Explicado De primera Es superimpactante Pero bueno Hay dos cosas A ti A Rosé Quizá A Montse Porque ya Trabajabas Pero A ti una pregunta Cuando os amnistiaron Claro El Popper Fue un movimiento Bastante potente ¿Continuasteis Viendo Se continuó Como movimiento O cada uno Espera Espera Que luego le pregunto La amnistía Nunca alcanzó A la presencia Vale Pero cuando O sea Como Popper Desapareció Y ya no Y luego A Rosé Era Que hace poco Bueno Hay también De documentales De la jereya De Argentina Pero Quizá Me ha faltado Porque hace poco Salía por la tele Cuando La Tenía que ir A reclarar El niño Y salía por la tele Por aquel casco Si podías Explicar un poquito más Porque ha dicho Lo de Martín Villa Y quizá Lo del niño No sé Me faltaba quizá Un poquito Gracias en todo Nosotros llevábamos Comunes Y las políticas Evidentemente Las políticas Los políticos No más que eran muchos Pero o sea Dentro de Todo Éramos muchas Aunque en algún momento Sí llegaban a ser muchas En la casa De yeserías Claro Al estar organizadas Eso te daba Una Una Diferencia Automática Con las comunes Que llevan De una en una Esto ya El respeto Que te ganabas Por el miedo De las funcionarias De saber Que éramos muchas Y que teníamos fuerza Nosotras Uno de los planes Que hicimos Fue A favor De las comunes De que no Les O sea Por ejemplo Desapareció Allí teníamos cubiertos Teníamos cubiertos Pero cada noche Se contaba Cuchillo Cuchara Teniendo Cuchillo Y una vez Desapareció Un cubierto En el comedor De las comunes Las pusieron desnudas En el pasillo Que no sabía Nadie de allí Hasta que Nosotras hicimos Un plante Que nosotras Hacíamos lo mismo Si era O sea Que había Una muy buena relación Pero evidentemente Teníamos un trato Yo no diría Que era de favor Es que era Era de Te ganabas El respeto Mejor dicho Y creo que Evidentemente Teníamos cantidad De comida O sea Y te puedo decir Que tartas Había un montón Y muchas veces Como había Es que los patios Eran bastante permeables Las tartas Habían hablado Del patio Etcétera Etcétera También es verdad Que cuando había La represión Pues claro Nosotros estábamos Haciendo las de castigo Por cualquier cosa Para los alumnos También Pero hay que decir Que a menos Nos metían Un mes Sobre Sobre lo del Del Julio el Niño El Julio el Niño Cuando fui a declarar Es que dijeron Que O sea Agujeron Que Que no Que si había Habido torturas Estaban amnistiadas Y aquí se acabó La historia Es que no hubo más O sea No hubo más Hasta el momento Está la cuestión así La cuestión es Si Estas querellas Que han sido Desestimadas Y la que sí Que fue estimada Pueden llegar A Las estimadas A un nivel Superior De justicia O en Argentina O en Europa O en algún Otro nivel Y La La verdad Es que no sé En concreto Cómo está La que fue estimada Aquí Había solamente Una en Valencia Y la de este compañero Que era Bus A menos No recuerdo Todo el nombre Pero Era un compañero De Que dentro De la comuna Tiene también Es una organización Unitaria O sea Que está Con todo el mundo Que quiere Puede participar En la comuna Y bueno Es una de estas cosas Que son Que está Que está Muy bien Pobre De encontrar Con compañeros Que antes Habían sus voces Y que ahora Estamos todos unidos Tiene su Tiene su Gran Sí Yo quería Con respecto A lo de la COPE La COPE me parece Muy importante Muy interesante Que se planteen Que aparezcan Porque La historia De la COPE Es una Historia Subhistoria O sea Está ocultada Dentro de las Historias ocultadas De la transición Y voy a poner un ejemplo Todo el mundo Porque aquí se ha Se ha hecho Testimonios Conoce San Gabriel de 78 Lo que pasó La Se abrió Con una pancarta De armistía Allí En plena fecha Porque ese Pero nadie conoce Que dos días Antes En la cárcel De Pamplona Por armistía Presos De la COPE Habían prendido Fuego a colchones Habían hecho un acto Y la policía Había entrado Igual que dentro De la plaza De todos Entró en la cárcel Para sacarles A dos o tres Presos que eran De la COPE Esa historia Está oculta Esa historia No se conoce La hemos conocido Nosotros Cuando no hemos podido Acceder A los papeles Que no hemos podido Acceder Pero hace poco De las informes Que había De las distintas Del gobierno civil De las voces Que hacen referencia A eso Como antecedentes De todo lo que pasó Allí O sea Que es una misma lucha Porque ellos Efectivamente No estaban incluidos En la amnistía Era en el año 78 Y ellos pedían Entrar en la amnistía Porque Que los mozos De las peñas O la gente De Pamplona Que salió a ruedo Y fueron reprimidos Y fueron sacados De la cárcel Llevados a otras cárcel A Zaragoza Y creo que uno de ellos Movió Posteriormente Porque se dio Con su lucha Y eso es muy importante Que esas Subhistorias Esas historias Que están Que no están Que no son tan conocidas Que no están Porque Pues que se conozcan Y que se adoran Y que se metan En el mismo contexto De esa transición Tramposa Donde tanto Sufrimiento Y tantas Y tantas cosas Que quedaron O multas Y eso es muy importante Pero si va a dar respuesta En la estimula Yo voy a hacer Una pequeña Aportación También A Donnie Primera La persona Que ha hablado De comisiones De solidaridad Fijaros Hace un mes Hace un mes 47 personas Del País Vasco De un colectivo Que se llama Arrera Que quiere decir Acogida Realiza Realizaba Una función De acogida A los presos Y presas políticas Con Con Larguísimas Condenas Que había Personas De diferentes ámbitos Personas De la abogacía Personas Del mundo De la psicología Personas De la sanidad Y Tenían Sobre sus espaldas Que eran 47 personas Que han pasado Una tortura De un proceso De un proceso Judicial Larguísimo Despedían Hasta 300 y pico Años en total Que hace Tres semanas Se realizó La entrada A una especie De inicio De juicio Y llegaron A un acuerdo Solamente Dos personas Abogadas Han tenido que Cumplir Seis meses De condena Que están En la cárcel De Basauri Cumpliendo Pero precisamente Fijaros Cuantos años Después La misma Función De solidaridad Y de acogida Y de facilitarles La entrada A la sociedad Ha supuesto Semejante Penuria Y semejante Situación Que hace Igual Siete años De espera De proceso De que se Se tratase Del sumario Y bueno Y unas situaciones Muy muy duras Tenían contarnos Como ha dicho Martí En que situación De venganza Están todavía Padeciendo Los presos Tres políticas Que quedan De ETA O de su entorno Entonces Fijaros Como Que rueda Y como Acciones similares Todavía son Con que judezas Son hoy Juzgadas Y condenadas A mí me gustaría Recordar Que el primer movimiento De desobediencia Civil Y lo conozco Bueno Hubo otros Pero Igual no les presté Atención En su momento Pero Hemos hablado Montse De los abortos Del movimiento Feminista Ahora La desobediencia Civil Pues se habla Mucho A raíz Del 1 de octubre En Cataluña Pero Lo que hizo El movimiento De mujeres Una cosa Que era Un delito Es practicar Un aborto Hacerlo En unas jornadas Feministas Es decir No solo Defender A mujeres Que habían abortado Sino hacerlo Y el segundo Masivo Que recuerdo yo Fue La insumisión A la mili Pero Que subo Precedentes En objetores Y tal Pero Movimientos De masas De desobediencia Porque este Lo asumió Todo el movimiento Feminista Para mí Al menos En mi recuerdo Fue el primero Que entonces No sé si se le llamó De desobediencia Y tú te acordarás Mejor Pero creo que Igual la palabra No estaba de mola En aquel momento Pero era eso ¿No? Desobedecer Una ley injusta Con el riesgo De ir A la carta ¿No? Bueno, esta última vez Está siendo mucho testimonio Un poco historiador Voy a Ponerla La balanza En el otro lado Y es que Un poco Escuchando a Doni A Doni González Él hablaba De que De que La historia De la comisión De la solidaridad Está así Según su punto de vista Ignorada por los historiadores Y según iba contando Por lo que Estas comisiones De solidaridad Me sonaban mucho Las historias De la comisión De la solidaridad De la solidaridad Situo en el año 77 Con la segunda semana Proamistia de mayo ¿No? Y Y claro Aquí Tendríamos algo que reflexionar ¿No? En la dificultad Que tuvo el nuevo régimen Asimplase En País Vasco Y un poco Para hacer La conexión Con lo que pasaba En Cataluña Y en País Vasco Alguna pregunta más O damos turno A réplica A la mesa Estoy solo Sí, sí Sí, bueno Yo un poco Después de Escuchar Las opciones Que se han hecho Todavía Hacer más Más O sea Que quede más evidente Lo que significó De 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 lucha Política ¿No? Todo lo que hizo El movimiento Feminista Pero también De 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 cómo Se permeó ¿No? En 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 Muchas mujeres Creo que el movimiento No solo era De una de las locas Que se dedicaron A hacer Esos aportos Sino que había procedido De todo un trabajo A nivel de barrios De generar Todas unas redes De solidaridad De un movimiento Clandestino ¿No? Que O sea Lo de conseguir Exactamente Primero Las localidades De mujeres Y luego El hecho De que se consiguió Por una movilización En general Los plannings En los barrios Pero sí que generó Ese tipo De solidaridad Incluso En esta discusión Sobre los presos Comunes Y políticos Yo lo he dicho ¿No? Que Desde Desde las localidades De mujeres Desde el movimiento Feminista Se hicieron Infinidad De 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 protestas En la cárcel De mujeres De cría Vieja Por todas las mujeres Que habían Que estaban allí Por temas De adulterio Y que siempre Recuerdo Esa relación Estrecha Entre algunas Feministas Que habían ido A la cárcel Por cuestiones Políticas Con todas las presas Comunes Quizá porque La violencia De la cárcel Era muy Muy pequeña Y todo el mundo Se conocía ¿No? Pero quiero decir Que ese movimiento De respuesta Ante la represión Política Y también De las personas Que iban a la cárcel Complicidad Con profesionales Del mundo De la sanidad Abogada O sea Creo que es Otra forma Que Bueno Que se implementó ¿No? Para hacer frente A esa falta De derechos Y libertades Bueno Yo Acabar Por mi parte Para Hacer dos Puntualizaciones Una Enlazando Con la querella Contra Vivian Niño Y todos los policías Procuradores Que podía ser extensible A jueces Funcionarios De prisiones Etcétera En Euskal Herria Hay cuatro mil Testimonios Directamente Denunciando Torturas Documentados Investigados Etcétera Yo afirmo también Que la tortura No desaparició Ni en la transacción Ni en esto que llaman Democracia Lo fui torturado Durante diez días Me aplicaron La ley En dictadurista Y seis días Directos A base de quirófano Hostias No dormir Sus métodos Que no han diferido Nada De los que platicaban En la dictadura Y por otro lado Destacar Que no solamente El lenguaje Instintivo De aceptación De un orden social Determinado Nos lleva A utilizar Inconscientemente Palabras Que legitiman Ese orden Y Inconscientemente También Aceptamos la cárcel Como algo necesario Y yo creo Que la cárcel Es un instrumento Del poder Siempre Contra disidentes Políticos O disidentes De delincuencia Entre cometas Social Por otro lado También aprovechar Para informar Si no lo sabéis Que a pesar De que la COP El desapareció Y demás Sigue habiendo En las cárceles Actuales Un tímido Movimiento De resistencia Que se compone De 15 a 30 Presos Y dos presas Sociales Que intermitentemente Van haciendo Huelgas de hambre En este caso Lo van haciendo Cada 10 días De forma rotatoria Y que Reivindican Simplemente El cumplimiento De 13 puntos Que gran parte De ellos Corresponden A la época De la COP Paradójicamente ¿No? O sea Hemos retrocedido A nivel Penitenciario Policial Social Etcétera Y bueno Esta es una Evidencia más Bueno Para mí Cuando hablamos De la derecha En el momento Ante que Activa Y nos olvidamos De ellos Y ellas Y ya está Porque sí Que hay lucha Especialmente Los CIES Sí, sí Paradójicamente El CIES de anoche Queda en pie Se habilitó Agradecí a todas las personas El Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad Puntó Fabra y también el Centro de Estudios sobre Dictaduras y Democrácies de Autónomas que juntamente con la Fundación Salvador Seguí y la Trenadoro Barris han sido el núcleo impulsor. Gracias a todos por su participación, por su asociación y compromiso. Han estat desenes de comunicacions i de presentacions de testimonis que penso que han donat un fris, han donat una visió panoràmica sobre el més àmplia possible, com deia abans en algunes intervencions, de lluites i de realitats soterrades, de realitats silenciades d'una transició que no va ser modèlica, que va tenir possiblement més ombres de les que s'han reconegut i que tant al primer congrés com ara en aquest segon hem intentat entre totes i tots abocar-hi una mica de llum a aquestes parts més fosques de la transició. Esperem que no sigui l'últim congrés, que hi hagi futures edicions, que puguem seguir cepillant de la història contra Pelo, com deia Benjamin, i que puguem descobrir noves realitats amagades, algunes de les que possiblement no tenim coneixement, o tenim molt poc, des de lluites, les col·lectius de diversitat funcional, a minories ètniques o altres que no se m'acorda en aquests moments, però que segurament mereixeran la nostra atenció en el futur. Gràcies un cop més a tots i totes per participar i que teniu una bona tornada.